Mi alma está seca de amor Lágrimas caen en mi dolor Es un desierto con solo color El color a tristeza en mi interior Como el polvo que levanta el viento Estoy sin fuerzas y sin aliento De un oasis salgo corriendo Era una ilusión Se refleja mi sufrimiento Llueve bendición Llueve emoción Llueve compasión Llueve en mi corazón Llueve amor Llueve a montón Llueve sin parar Llueve en mi corazón Llueve bendición Llueve emoción Llueve compasión Llueve en mi corazón Llueve amor Llueve a montón Llueve sin parar Llueve en mi corazón Necesito de Dios Una tormenta Que llueva montón Llueve a montón Nadie ¡Qué brindan! Que cada gota que caiga Sea de esperanza Esperanza Que ríos de amor corran por mis venas Que llueva hasta que se inunde mi vida Como un diluvio que sana mi herida Un manantial, brotánico pa' vaciar Eres el arco iris que le da la luz a mi vida Llueve bendición, llueve emoción Llueve con pasión, llueve en mi corazón Llueve amor, llueve a montón Llueve sin parar, llueve en mi corazón Llueve bendición, llueve emoción Llueve con pasión, llueve en mi corazón Llueve amor, llueve a montón Llueve sin parar, llueve en mi corazón Llueve bendición, llueve emoción Llueve con pasión, llueve en mi corazón Llueve amor, llueve a montón Llueve sin parar, llueve en mi corazón Llueve bendición, llueve emoción Llueve con pasión, llueve en mi corazón